Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Hablarán nuevas lenguas, en sus manos tomarán serpientes, mas no le harán daño Echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y ellos sanarán Dijo el Señor a sus discípulos Llevo una espada en mi boca, es una espada cortante Espada impresionante del Espíritu de Dios Llevo una espada en mi boca, es una espada cortante Espada impresionante del Espíritu de Dios Hablaré estas palabras, en donde quiera que vayan No temeré mal alguno, Jesús va junto a mí Señor, Señor, los demonios echamos fuera con tan solo mencionar tu nombre Dijo uno de sus discípulos Mas Jesús les dijo Más gozado que vuestro nombre esté inscrito en los cielos Él habló y hubo sanidades Milagros y liberación Habló y hubo adversidades La cual el carmón Habló y hubo sanidades Milagros y liberación Habló y hubo enfermedades La cual el carmón Hablaré en contra de los demonios En contra de toda amaldad A favor de todos los enfermos Y ellos sanarán Sanarán Hablaré estas palabras En donde quiera que vayan No temeré mal alguno, Jesús va junto a mí Hablaré estas palabras En donde quiera que vayan No temeré mal alguno, Jesús va junto a mí Hablaré estas palabras En donde quiera que vayan No temeré mal alguno, Jesús va junto a mí No temeré malo, Jesús va junto a mí No temeré la No temeré mal..." Trabajarás Trabajarás Otra vez D player Más Dgan ¿ кудаagarará te vayas? Gracias por ver el video.